Muy buenas tardes, nos encontramos en la víspera de Kishabear, el 9 de año. Esta fecha es una fecha difícil en el calendario fina. Pues es aquí cuando recordamos la destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo, muchos otros acontecimientos difíciles de la historia judía. La expulsión de los judíos de España fue en el año de 1492, en Kishabear. La expulsión de los judíos de Inglaterra también fue en Kishabear en el año de 1290. Las cruzadas también empezaron con Urbano II, en el día de Kishabear. La Primera Guerra Mundial, que originó eventualmente también la Segunda Guerra Mundial, también se empezó a Kishabear. Y así muchos más acontecimientos difíciles de la historia mundial. ¿Qué fue lo que dio lugar a que esta fecha se convirtiera en una fecha complicada, difícil para los otros? Dicen que esto todo comenzó cuando los judíos estuvieron en el lugar, en el desierto. Y llegaron los meraglín, los espías, que trajeron un informe de logatorio de la tierra de Israel. ¿Y qué es lo que sucedió? Cuando el pueblo de Israel lo escuchó, lloraron. Y es lo que decimos que fue una de Giyash originada, un lloro sin razón. ¿Por qué? Porque a pesar de que los meraglín, los espías, dijeron que la tierra a la que se aproximaba, una tierra complicada, con gigantes, con ciudades amuralladas, difícil de conquistar. Pero el pueblo de Israel había tenido la fe. La fe de saber que de igual manera como Dios los había protegido y salía de Egipto, que había originado, había causado 10 plagas en Egipto que azotaron a toda esa nación. Y salieron triunfantes, el pueblo de Israel de allí, todo un pueblo de prisioneros, salieron a la libertad. Y cómo hallaron los protegidos del desierto y dieron milagros, milagros con el mar, con el pan que quedó en el cielo. ¿Cómo salieron las aguas en el Yamsú, en el Mar Rojo? ¿Y cómo salieron avantes mientras sus perseguidores se los tragaban las aguas y los abismos crecían en las aguas? Después de ver tantos milagros, milagros, debieron haber conservado esa fe y saber que aún si se acercaba a una tierra que aparentemente era difícil de conquistar, difícil de poder apropiarse de ella, pero no debieron haber tenido la fe. Y ayer nos iba a apoyar, nos iba a guiar, iban a poder también triunfadores, exitosos, victoriosos en esa partida. Cuando el pueblo Israel lloró, tuvieron una bequia y ayer y ayer, un lloró sin razón. Eso fue lo que bajó para que este día se volviera un día difícil en el calendario cubrido. Es donde Dios dijo, ¿lloraron sin razón? Ahora les voy a dar razón para que tengan, razón que tengan para llorar. ¿Y qué nos damos cuenta hacia ciudadanos de mi pueblo? Pero quiero contarles que en una ocasión, Napoleón, el gran Napoleón en una parte, el gran conquistador de Europa, que en una ocasión estaba yendo, visitando sus comarcas, de repente llegó a un cierto lugar y oyó que había lloros, había lágrimas, estaban llorando a cierto lugar. Y mandó a uno de sus oficiales para que investigaran por qué había lloros y quejidos, lamentos en ese lugar. Y de repente regresó su oficial con un gavino. Y Napoleón le dijo al gavino, ¿y por qué lloran? ¿Qué pasa en ese lugar si hoy en su Dios? Y entonces él comenzó a llorar, saliendo de su templo, de la iglesia, de Chino, de la Nuestraba. Y dice, lo que pasa es que hoy es el aniversario, en el cual recordamos que nuestra gran casa, nuestro gran templo, se destruyó y lo quemaron. Y hoy es ese aniversario, estamos llorando y pidiendo su reconstrucción. Y le dice, ¿y cuándo pasó eso? Le dijo a su oficial, ¿cómo no me enteré que quemaron a su templo y lo destruyeron? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué no me lo informaron? Y entonces Napoleón le dijo, ¿cómo? Pasó hace tanto tiempo y ustedes no olvidan? Y siguen conmemorando esa fecha, ese aniversario. Pues yo les digo, ustedes que tienen ese espíritu tan febrero, inconquistable, seguramente debajo de su reconstrucción. Pues tenemos que saber que Tisha B'Av, que recuerda la descripción del templo, el primero y el segundo, también dicen los que saben, este es el día que marca el nacimiento de Mesías. El Mesías está destinado a nacer en Tisha B'Av. Quiere decir que aquí, en esta descripción, ahí también nace la semilla de la esperanza. Que de tal manera que Tisha B'Av eventualmente se va a convertir en un día de los cinco días de fiesta, un día bueno para el pueblo de Israel, un día que nos podamos alegrar y podamos ver que nuestras tragedias y momentos difíciles han finalizado a través de nuestro proyecto. Que tengamos el mérito de verlo pronto en este día y que tengamos salud y alegría para compartir con los que se han decidido y con los que se han decidido.